bienvenidos un nuevo día al canal hoy como bien veis en el título y en la miniatura traemos un balón increíble traemos el kicker ball para mí es el balón más increíble del mundo ya hicimos un vídeo con él que me flipó la verdad y a vosotros también y hoy lo voy a probar con alguien soy yo el balón no la gente está en este vídeo por mí si traigo el mejor balón de traer el peor jugador para que veáis cómo contrasta cómo contrasta vas a meter golazos hoy va a ser por el balón no por ti y para pararte los goles tenemos al que más va a sufrir en este vídeo bienvenido jota ya hacía que no sabías por el canal vamos a hacer reto de faltas como hice la kings league pero en vez de hacerlo tan lejos tú te viste en los vídeos si me gusta en vez de hacerlo tan lejos lo vamos a avanzar un metro todas las posiciones o dos metros porque si no no llegamos y es muy flojito pesa muy poco para la gente que no se vio ningún vídeo son cinco penaltis cinco faltas desde cada lado y cinco desde más atrás que las haremos desde el semicirco del área y ya esto es tu culpa mira la que está liando tío este tío tiene 200.000 seguidores en instagram y casi tres millones en tiktok esta es la seriedad con la que con la que hace sus directos temblando el móvil vaya trípode es increíble pero pero tengo que avisar a edu una cosa edu no si vas a poder editarme el pedazo a gol que voy a meter ahora mismo si vas a poder editarme el pedazo a gol que voy a meter ahora mismo objetivo ir a pegar con los rostitos no vayas tú ahora de empeina igual vale nos quita así mira a ver lo que tapas el palo lo que voy a dar a ver Es lamentable, ¿no? Es lamentable, ¿no? Ni de bisabuela Te pate, cáncete para eso ¿Puedo tirar fuerte? Hombre, sí, pero... La gracia de este valor es la rocha Así, ¿no? Por la escuadra, ¿no? Es que de verdad, es verdad Que este tipo ya me va a la mitad, tío Que soy el God, soy el pillo Es lamentable, ¿eh? Va a llevar, ¿eh? Va a llevar, ¿eh? La quiero a la escuadra, ¿eh? ¡Hostia, qué parola! No me lo puedo creer lo de Jota No me lo puedo creer lo de Jota O sea, se come esa hora y me para eso Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué haré Jota? Repetiré ¿Qué haré? Es imposible ¡No! ¡Ay! ¡Vamos a la escuadra! ¡Que casi es gol! ¡Que casi es gol! ¡Qué buena! Yo paso, tío ¿Qué es esto, tío? ¡Sí, señor! Tres penaltis fallados O sea, ¿qué está haciendo esto, tío? ¿Qué está haciendo esto, tío? Va Este balón, chicos Por eso pongo que es el mejor balón del mundo Porque a uno, bueno, lo puedo hacer malo Y a uno malo lo puedo hacer malo ¡Va! ¡Quita, hombre! Mira Mira, mira, mira ¿Qué te bajones ahí? ¡No! Para la coña es que los penaltis son jodidos de meter Es difícil, ¿eh? Con la bola, ¿eh? Llevo tres fallos Sí, a girar A ver si va La falla a la otra vez ¡Vamos! 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 ¿Para dónde iba el centro, iba el centro? Iba al centro, ¿no? No se puede 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 ¡Vamos! ¡Tengo el portero comprado! ¿Dónde está mirando, Jotá? ¿Dónde está mirando? ¡Jotá! Vamos, a ver Nada ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! Vale, aquí los penaltis no se ve mucho la rosa que hace este balón, ¿eh? Cuando hagamos falta, si nos alejamos un poco más, ahí ya se va a ver ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Comprado el portero! ¡Me gusta! ¿Cómo se nota el talonario, eh? ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Tengo el portero comprado! Pensad que era mío Vamos con faltas porque en penaltis me acaban de disparar ¡Vamos con el centro, ahora! Ahora, cuidado, ¿eh? Dale Bonita, ¿eh? La quiero para las cuatro Vamos a buscar travesuras, ¿eh? ¡Vamos! Dale, Jota Dale Dale A ver ¡Uy! ¡Pero coge para dentro! No, tío, no me lo puedo creer No coge, no coge Es la primera falta que te lo coge este malo ¡Venga, bicho! ¡Vay, te la pelas! No, voy el desatado ¡Soy magia, bro! ¿Magia? ¡Hasta que vengan así a propósito! Ahora, ahora me parto todo bien ¿Qué sigue el God? ¿Soy el billo? ¿Qué sigue el God? ¿Una polla? ¿Una polla? No, acabamos de tener un malo ¡Corre que me quedas así! ¡Corre que me quedas así! ¡Va, va, va, va! ¡Ya está, chicos! Bueno, pues hasta aquí el video, chicos Dadle a like Suscríbete Y sigue Belizarán Es un arresto, hermano Algunos centímetros más tarde Qué grande Jota Luz Salvando el balón Qué puto grande Jota, tío Seguimos Va a estar complicado marcar goles A ver Jota Ay, esa no se la come No la haré de nuevo, ¿no? No, vamos a ver, termino ¿Qué? ¿Qué? ¿Y cómo que Jota? Para todo eso Vaya, hombre Qué golazo A ver dónde la pones, ¿eh? Vale Estoy tirando lamentable Estoy tirando lamentable No, la cortita, tío Por cierto, chicos, las botas me quedan pequeñas Seguro que eso es... Bro, la trajiste tú No, no estoy capaz, ¿no? Mira, sí Ay Vas a irme ganando De aquí Con esos dos tiros de mierda lamentable Y un tiro que casi nos quedamos sin bola Dale A ver Fácil, fácil, fácil O sea, meto el culo de mi vida Y literal Metes eso No sé que... Pero fue un golazo ¿Ves? Izquierda Te lo dije Es imposible que se coma eso Bro, si miraste flojísimo A los Luka Modric Mira, mira, mira Mira, mira, mira Acá Ay Bien, buena Buena, ¿eh? Buena Es que se me sale a la orilla, pero es buena Buena, ¿eh? Bueno, bueno Voy a mirar cómo tiras Va a ser el tiro perfecto, ¿eh? A ver A ver, a ver, a ver Uy 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 Iba este palo, bro Iba este punto palo Te lo juro muy bien Iba este palo Más un poquito Un poquito No Ay, qué parada, tío Qué parada, tío Qué parada, tío Te hay tres ¿Vamos a ver? ¡Bien! ¡Métela! Muy fácil, tío, ¿eh? Se ve en un canlanda Ya, vale Estoy a nada De los 200.000 seguidores en Instagram, chicos Seguidme todos en Instagram Soan Ramos barra baja Venga Editor, mételo O voy a por favor Mira, que voy a llamar ¡No! ¡No! Que yo troleara al portero Que es tranquilidad Que es tranquilidad Que es tranquilidad Tengo con Jota a puerta, ¿eh? O sea, muy tranquilo estoy, ¿eh? No, pero es que va bien Qué buena es así, ¿eh? ¿Sí? Qué buena es así, ¿eh? Ahí, te queda a tope, Jota Es lamentable Mi nivel fútbol El físico es muy bajo Es que tiras a puerta, me siento, bro Uy No me lo puedo creer Uy Me quise pegarle a aquel palo, hermano Pero es puro exagerado, ¿eh? Mira No te toques Remotamos ahora, hermano Remotamos ahora Estás a dos goles A ver Me apoya Me apoya Me apoya Me apoya Me apoya Me apoya ¡Madre mía, papá! ¡Fue suerte! ¡Fue suerte! ¡Madre mía, papá! Me encanta esta bola Me encanta esta bola Me encanta esta bola Es que no me gusta tanto A ver ¡Vale! ¡Buena, Jota! ¡Jota! ¡Jota! ¡Vale! 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 Vamos ahora mismo 6-4 Me quedan dos dobles No, tres dobles, perdón Sí que nos ha metido ¿Cuánto crees que vamos a acabar? Dilo 6-4 No, dilo la verdad 6-4 Nadie va a meter ¡Nadie va a meter! ¡Nadie va a meter! ¡Vale! ¡Vale! ¡Si me quieres remontar! ¡Es claro que quería ir al palo allá! ¡Es como imposible! ¡No! ¡Ay! ¡Imposible, eh! Vamos con las dobles Este vídeo se gana en las dobles Como siempre Ok, señores Últimas tres dobles Si me tengo una estoy ahí Me da igual No, no Tengo miedo, eh Me la voy a jugar ¡Mis madre! Ahora sí que tengo que tener miedo ¡Vale! ¡No, Jota! ¡Dale! ¡Hermano! ¿Por qué se va por arriba, bro? ¿Por qué se va por arriba, bro? ¿Por qué se va por arriba, bro? ¡Es malísimo, bro! ¡No sabe! ¡Mira, mira, mira! Me estás jodiendo, eh A ver A ver A ver ¡Gol! ¡Dos pensias a punto del home round, we! Nada, nada, nada Se va a romper el pie Voy a hacer Roberto Carlos Se va a romper el pie ¡Ay! ¡Ay! ¡Rusty! ¡Rusty! Yo que asiento por el mismo lado, tío Si metes este no vale dos, vale tres Y me remonta, ¿vale? Si metes este... Y el tuyo vale uno Vale No, no vale dos, vale dos O sea, no vale dos Mira Bueno, así puedo tirar, eh Yo creo que... Yo creo que... A ver ¡No! Vale ¡Otra! ¡Ostias! Tiene que comentar, si tú, que lo estás viendo Otra oportunidad y me la das No, no, no Tienes que decir Ya Con voto niño David, por favor, me da otra oportunidad Oh, si no lo tiras No sé si la quiero, eh David, por favor, me da otra oportunidad David, por favor, me da otra oportunidad ¿Vale? No te la acupas, ¿no? A ver A ver ¡Vale! Uh! ¡Si metes ese, bro! Ya vale Y esto es no ganar Esto ya va a un... Ya vale Ya pelle, plla reto, eh Como irte, tienes el pie un poco torcido Igual no te dé decision ¿No? A ver Lo hay Gane el reto, me la pela Bueno, chicos Espero que os haya gustado mucho Traemos el mejor balón del mundo Para mí, lo juro, es una auténtica barbaridad Aunque metimos 5 goles con él Porque Jota no me quiso dejar Iba con David, iba de la Roma los dos Increíble, pero bueno, petarlo a likes 3000 likes para un balón nuevo En este canal, así que nada, os dejo por aquí Los Instagrams y nos vemos en el próximo vídeo